Luego de haber concluido la semana pasada la investigación en el interior del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, el Departamento de la Síndico Procuradora Elsa Isela Bojorquez Mascareño se prepara para auditar ahora a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Bojorquez Mascareño reveló que en los próximos días estarían notificando a la paramunicipal sobre las visitas que realizará el personal a su cargo, sin especificar las fechas, para hacerlo de manera sorpresiva. Son 19 observaciones y a partir de esas 19 observaciones pues ya se van a, el jueves ya me entregan a mí los resultados de la solventación y ya vemos. ¿Ya se les notificó? Ahora en la semana se les van a notificar. No creo que esta misma semana porque estamos, no es fácil como es grande, nos estamos apoyando con ingenieros que están certificados por la Comisión Nacional del Agua, a ver por dónde están los puntos que debemos de revisar a fondo. En cuanto a los resultados en el Instituto de Cultura, la funcionaria dijo que el plazo para sustentar las 19 observaciones vence este jueves en espera de que los documentos ya sustentados regresen a su dirección para realizar un informe. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.